Quiero saber la verdad que ha pasado, si mi hijo ha existido o no, porque mi hijo Francisco, si Benjamín no existió, hoy se tiene que estar debatiendo entre la vida y la muerte en el Aneo del Hospital del Este. Solo quiero saber la verdad nada más que eso. La ministra Rosana Chayla dice que fue un error de ecografía. Yo tengo una ecografía que me hice en un centro privado. Nunca en mi vida pensé pasar por esta pesadilla, jamás. A mí la ministra, la directora del Hospital del Este, la subdirectora y todos los demás que están por atrás de ella, no me van a decir que yo me imaginé durante ocho meses no dormir, porque los dos bebés se movían. No me van a decir ellos a mí que mi hijo no existió, si no me comprueban científicamente que eso fue así. Y si eso fue así, quiero saber por qué, por qué tanto es el error que hicieron, por qué me destruyeron así. Es todo lo que yo quiero saber, nada más que eso. Yo lo único que quiero es que paguen, porque un error humano yo lo entiendo de una persona, pero no entiendo un error de tanta gente. ¿Se van a hacer análisis para determinar si hubo dos bebés en su parte? Sí, se van a hacer análisis. La doctora ya no ni dijo que ella llega hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es cierto con el ofrecimiento de dinero que hubo por parte de los que están elegidos? Es cierto, un resarcimiento, no sé quién es, porque no sé quién es, porque a esta altura ya me quisieron hacer pasar por loca. Imagínate vos que no se van a presentar con nombre y apellido. Solamente me dijeron que antes de haber hecho semejante lío hubiera pedido un resarcimiento económico. Yo no quiero plata de nadie. ¿Usted denunció eso ante la fiscal? Sí. Yo no quiero plata de nadie. No me interesa un peso de nadie porque soy feliz como era. Lo que quiero es que me digan la verdad. Y si no fue así, quiero que paguen cada uno de los que me trataron. Porque así como lo hicieron conmigo, como rompieron las ilusiones a mí, se lo pueden hacer a mucha gente. Yo no voy a parar. Así tenga que dejar mi vida en esto, no lo voy a hacer. Gracias.